Nosotros justamente hoy miércoles estábamos terminando en Villa Clelia la última jornada grande, digamos, de castración que nos superó un poquito el número, más de 25 animales anotados y nos queda un puchito viernes en zona centro pero ya estamos prácticamente terminando lo que es campaña en sí, ¿no? lo que es programado. Eso no quita que, como todos los años, cuando haya alguna circunstancia especial haya algún animal en celo, en la vía pública o cosas por el estilo dentro de los caniles, nosotros estamos haciendo dentro del predio de zoonosis seguimos con estas castraciones, ¿no? Bueno, y una vez que uno deja de lado estas tareas del año, digamos ¿pone la mirada en lo que se viene en función del verano? ¿Hay tareas específicas que desarrollan desde el área en verano? Por supuesto, obviamente por eso el tema del corte de acá hasta principio de marzo o abril, por el tema es fundamentalmente que nos ocupa a nosotros el tema de control del dengue, del dengue, chikungunya y otras enfermedades emergentes como venimos teniendo lamentablemente en los últimos años y esto debido a un cambio climático que ha permitido que el mosquito transmisor, el ADC-Gipti, nos llegó a esta zona. De hecho, hay casos positivos a la altura de Bahía Blanca. Nosotros, como todos los años, hacemos campañas de descacharrización. Esto hay que tener muy en cuenta que lo que nosotros propendemos es el trabajo de la población de control de este tipo de lugares donde puede haber puesta estos huevos del mosquito y entonces esto nos hace dificultosa la tarea si no se controla. Hay una realidad que nosotros estamos con poca cantidad de lluvias ahora y recién ahora empezamos con calor, entonces por eso se ha visto poco este trabajo como hemos hecho pocas fumigaciones también. Nosotros también tenemos, como hacemos a nivel, según las indicaciones de nivel de provincia y nivel nacional, las fumigaciones lo que se llama perifocales. O sea, cuando hay un caso o cuando hay una sospecha de caso o cuando hay una situación que nos permita sospechar de que hubiera una posible proliferación de este tipo de mosquitos. Y en estas tareas de controles también, ¿las arbitrampas son parte de esa acción? Sí, sí, por supuesto. Eso es un termómetro, como yo lo digo siempre. Es una botellita, en realidad es generar un espacio donde este mosquito pueda poner sus huevos y ver si ahí o no hay mosquitos. Esa en definitiva es la función de la arbitrampa. Si hay casos positivos que la vamos rotando, hoy por hoy estamos cerca de las 150 colocadas en todo el partido de la costa y estamos viendo permanentemente, casi cada 15 días hacemos toda una recorrida y vemos si hay casos positivos o no. Hasta ahora venimos con ningún caso positivo.